Atención a personas con discapacidad, tramitación de ayudas económicas, programas de solidaridad, la teleasistencia, la asistencia psicológica o el programa contra el asentismo escolar, todas esas necesidades y muchas más se administran desde los equipos dedicados a los servicios sociales. En Bejer, estos profesionales cuentan con una nueva sede para desempeñar su labor, el Centro Municipal Reina Sofía, cuyas dependencias han sido inauguradas por el presidente de Diputación, José Loaiza y el alcalde de Bejer, José Ortiz. Es verdad que es un proyecto que era antiguo, pero también tengo que decir que lo hemos pagado nosotros, que los proyectos se empiezan, se empiezan las obras, pero cuando no se pagan no se terminan. Y cuando llegamos a la corporación, pues nos encontramos que no había nada y había que estar aportando. Pero lo importante es que al final está en uso y que además es el uso que se le debe a dar hoy día y a la política, y lo ha dicho el alcalde, la política más importante hoy, que es el tema de la asistencia social, sobre todo, y las ayudas a los más necesitados. No es momento de hacer grandes infraestructuras, sino de hacer grandes obras humanas. Es momento de gobernar con la cabeza y sobre todo con el corazón, y por eso la puesta en marcha de este edificio, que será el centro de atención a toda aquella familia que se está atendiendo. En el nuevo edificio también se aloja la sede de la Asociación Bejeriega de Diabéticos y un almacén para Cáritas Parroquial. Diputación ha financiado la construcción del centro con una inversión que supera los 245.000 euros.